Concebimos el arte de narrar desde una mirada comunitaria. Nosotros le ponemos voz a los que son silenciados, le ponemos voz a los reclamos sociales que tienen que ver con la mayoría de las personas que de pronto son desprotegidas o avasalladas en sus derechos. Entonces creo que un narrador comunitario tiene que manejarse así, en comunidad, como nos manejamos nosotros en grupo, y compenetrándonos en la problemática y tratando de ver dentro del repertorio que uno tiene cómo uno puede estar de una u otra manera diciendo, esto no, hasta acá llegamos, estamos pidiendo justicia, estamos pidiendo que no se vulneren derechos que son esenciales y universales. Y en ese marco, la educación. En ese marco, la educación, la educación pública, laica, gratuita. Tenemos una universidad que es un tesoro. Tenemos una nación que conquistó esto, esto de la universidad pública y gratuita. Y no es justo que se maneje ahora el presupuesto en términos de mercado, en términos de desfinanciamiento, viendo o tomando criterios que solamente están beneficiando a una elite o a un grupo acotado, cuando hay muchísimos jóvenes que están en este momento arribando a la universidad desde sectores muy vulnerables y que tienen el mismo derecho que otros sectores que han sido más favorecidos económicamente.